Saludos a todos. En este video os contaré sobre el matrimonio. El amor, la armonía de Alí Tergens Vergüfar. Korel y el secreto de que su matrimonio sea tan feliz, no os olvidéis de comentar tras escuchar mi análisis. Alí Tergens y Vergüfar Korel se casaron en agosto de 2009. Mucha gente pensó que este matrimonio no duraría mucho, pero nuestra pareja continúa su matrimonio con la felicidad del primer día. Mientras nos preguntamos cuál es el motivo de que su matrimonio continúe con la felicidad del primer día, vemos que Alí Tergens dio la respuesta a esta pregunta en una entrevista. Alí Tergens, ¿qué tipo de amor es el tuyo? A tu pregunta. Algo que no estará disponible para todos. Nuestro destino fue escrito junto con Vergüfar. Primero conocí a su madre y a su padre, eh. Incluso trabajé juntos en un trabajo. Entonces yo tenía 20 años. Vergüfar es 12 años más joven que yo. No nos conocimos en ese momento, Vergüfar. Probablemente iba a la escuela primaria o algo así. Han pasado los años, estoy en un restaurante. En Belloglu. Detrás de mí, algunas chicas. Están tirando de los profesores en el conservatorio. Me volví, yo también soy de mi marxinan. Dije. Nos conocimos entonces, pero no sé si es. Hija de tan Julia. Después de eso, tuvimos. Un par de reuniones más. Más precisamente, lo seguí en secreto una. O dos veces. Hubo un acercamiento platónico. Entre nosotros, pero se limitó a eso. Años después, nos volvimos a encontrar en. Las millona noches. Y nos dimos cuenta. De que esa interacción entre nosotros siempre. Existe, nunca desaparece. Alí tergens para proteger este amor demasiadas. Personas inútiles hablan demasiado y producen. Chismes. Por ejemplo, no nos peleamos con. Ellos. Es una de las formas en que protegemos. Nuestro amor. Porque consumen energía humana. Preferimos gastar esa energía en el amor. Desafortunadamente, parecemos objetivos claros. Para la gente. Por eso siguen jugando, e. Lo contrario no tendremos ningún problema. Con nosotros mismos. Dicho. Queríamos analizar este tema un poco científicamente. Veamos en qué medida coincidirá con lo que. Dijo Alit. Alit tergens nació en Estambul el 30 de. Abril de 1970. Estauro. Bergüzar Korel nació en Estambul el 27 de. Agosto de 1982. Es virgo. Tu signo del fodiaco. A tu armonía. Veamos juntos. Cuando están juntos, hay un gran amor entre. Esta pareja. Las partes se dan una gran importancia. Entre sí en términos de amor y romance. Por lo que ambos no necesitan una tercera. Persona en sus vidas. Los virgos son generalmente. Trabajadores y ambiciosos. El toro, al que le gusta trabajar y ser rápido. Quedará muy impresionado con su pareja. Incluso. Se dice que tendrán el mejor amor del mundo. De los horóscopos. La mujer virgo no tendrá. Ninguna dificultad para impresionar a la otra. Persona con su pasión en su vida amorosa. Debido a su carácter obstinado, al principio. Tendrán problemas cuando inician una relación. Pero no es difícil para ellos superarlos. Si te has enamorado de un hombre tauro, abrázalo. Con fuerza. Estos dos tendrán una unión. Maravillosa. Se dan plena confianza el uno al otro. Ambos son tierra. Son de naturaleza. Realista, es importante que se apoyen y confíen entre sí. Como son muy compatibles, tan pronto como tengan un sentido de confianza el uno en el otro. No habrá ningún problema frente a. Ellos. El hombre tauro es una persona que. Conoce sus responsabilidades económicamente. Por lo que no desperdicia dinero. Ella es. Bastante buena en el romance y hará todo. Lo posible para conocer a su pareja, especialmente. Cuando se trata de matrimonio. Los hombres quieren casarse y formar una familia. No puede hacer que su amante sienta tanto. Pero lo desea mucho. En primer lugar, concede. Gran importancia al respeto y la honestidad. En la relación. Estas cualidades nunca dejarán. A la mujer que encuentre, las características. Más importantes para él son el respeto y. La honestidad. Le gusta ser posesivo, especialmente. La mujer que ama, y solo quiere ser el mismo. En este sentido, dado que a la mujer virgo. Le gusta ser dueña de su pareja, no se pasa. Por alto que son bastante incompatibles. La mujer virgo no quiere en absoluto que la. Persona de su vida falle, y se vuelve loca. Ante esta situación. Sin embargo, su pareja. Tiene mucho éxito, no se enoja fácilmente. Pero si está realmente enojado por algo. No lo olvidará en la vida. Las rabietas de. Este hombre no lastiman a estas mujeres, mantienen. La calma en tales situaciones y le dan tiempo. También les gusta tejer y ser tocados por. Este macho. Una mujer siempre quiere que su pareja la. Ame. No es muy hablador, pero te hace sentir. Muy enamorado. El hombre Tauro ama el noviazgo. Y disfruta del romance, cocina buena comida. Elige buenos vinos, que es suficiente para. Seducir a las mujeres. Las comidas que comas. Con estos hombres asegurarán que tu relación. Sea sólida. Esta historia de amor nunca se olvidará y. Siempre será emocionante porque ambos son. Muy leales el uno al otro. Por lo tanto, nunca. Hay un rol de tercero en su relación. Ambos. Quieren creer en la lealtad de la otra parte. Hasta el final. Por lo tanto, un gran trabajo. Recae en ambos signos del fodiaco. Pueden. Mostrar devoción, pasión y lealtad hacia. Su pareja. Para la mujer Virgo y el hombre Tauro, será. Una unión feliz para toda la vida. Ser ambos. Signos de tierra hará una combinación perfecta. De la unión de los dos signos de tierra surge. Una relación tacaña y doméstica. Sin embargo. Si pierde la confianza de la mujer aunque. Sea una vez o la rompa aunque sea una vez. No será posible regresar. Mi esposa es actriz, pero esto es Turquía. Tienes reglas como no se puede besar, no. Se puede hacer el amor. Al problema Alit. Ergenk. Los dos somos actores, los dos nos dedicamos. Con mucho cariño a nuestra profesión. Por. Supuesto, cumpliremos con nuestro papel. Como. Puedo decir, no te besarás. La llamo. Es posible algo como esto. Es no confío. En ti. Entonces por qué están juntos si digo. Mas si duro de él, él también debería. Hacerlo. He besado a muchas mujeres como parte. Del papel. Entonces necesitamos cuestionar. Nuestro punto de vista hacia la profesión. Por ejemplo, tienen escenas con Kenan, la. Gente comienza a atacar, esta mujer es. Así, es así. No me importa, estoy totalmente. Detrás de mi esposa y la apoyo todo el tiempo. Dio su respuesta. Ahora quiero incluir algunos comentarios tuyos. Siempre los he admirado, creo que son un ejemplo. De pareja y como actores son unos maestros. Dios los bendiga hoy y siempre, los amo. Vi las mil y una noche me emocioné mucho. Las escenas, para mí la mejor pareja de Turquia. Lograron traspasar la pantalla, su amor resplandeció. Y venció barreras ahí tienen un matrimonio. Muy sólido, un hogar formidable, lleno de. Amo, hijos bendiciones los respeto mucho me. Encanta son excepcionales, saludos desde Colombia. Los admiro. Los dos están hermosos él es muy varón me. Encanta su tipo y sobre todo de esos ojos. Azul es ella está hermosa, sigan luchando. Por eso amor, me encanta a los dos mires sus. Novelas no sé cuántas veces he visto de las. Novelas no sé cuántas veces, las mil a una. Noche la he visto varias veces me encanta. La novela y el sultán me encanto punto coma ojalá. Tuviera la suerte de conocerlo sería un honor. Fueran mis compañeros después de mi cirugía. Hace me pasaba de una novela a otra, y si. Excelentes actores me encantaba que verlos. Solos con los ojos. Se comunican, no hagan. Caso de chismes y envidiosos, no vale la pena. Que ustedes den réplica de tanta basura, envidia. Bueno les mando un beso y abrazo desde Pensilvania. U S A. Este video retrata perfectamente lo que son. Estos dos maravillosos actores. Siento exactamente estas emociones cuando. Veo las películas y series donde actúan. Las escenas de amor son verdaderas porque. Los dos se aman mucho en la vida real. Son muy elegantes, discretos y educados. Y. Maravillosamente hermosos y carismáticos. Puede protegerlos. Dios te proteja siempre el éxito y el amor. Eterno como lo prometiste en la noche 1001. Punto. Quiero saber todas las series en las que ustedes. Actúan para tener el placer de ver. Me encanta esta pareja. Les admiro muchísimo. Cuando decidieron estar juntos pienso que. Sabían a ciencia cierta lo que hacían y. Lo están demostrando. Maravillosa familia. La que han formado. Solo espero, como he. Dicho aquí en varias ocasiones, que sigan. Los dos cogiéndose de la mano toda la vida. Un beso muy fuerte para ellos. Les conocí. Viendo las mil y una noches.